Hola amigos, hoy vamos a preparar un increíble postre de galletas Oreo, este postre lo tendremos listo en menos de 5 minutos y para comenzar con esta deliciosa receta vamos a utilizar un paquete de galletas Oreo este que yo estoy utilizando es de 10 galletas y lo único que vamos a hacer es que vamos a triturarlas un poco no deben de quedar totalmente pulverizadas, solo que se rompan un poco para que se vean más fácil a licuarlas para esto puedes utilizar algún rodillo o algo duro para poder pegarles o simplemente lo puedes triturar con las manos cuando hayamos terminado de triturar todas nuestras galletas vamos a utilizar el vaso de nuestra licuadora y aquí vamos a agregar todas nuestras galletas y ahora vamos a agregarle 3 cucharadas de leche condensada si en tu país no hay leche condensada o es difícil conseguirla no te preocupes te invitamos a ver nuestro video donde te enseñamos a prepararla con tan solo 2 ingredientes sumamente fácil y muy deliciosa, en verdad es igual que la del sube y si hasta este punto te está gustando la receta no olvides en compartirla, eso me ayuda muchísimo también vamos a agregar 4 cucharadas de fécula de maíz o maicena esta es sumamente importante porque es la que nos va a dar la consistencia que buscamos también vamos a agregarle media cucharadita de vainilla y para licuar todo esto vamos a agregar 400 mililitros de leche esta puede ser de la marca que tu prefieras y puede ser deslactosada o entera y lo llevaremos a licuar muy bien, mínimo durante al menos un minuto y medio o dos para que las galletas se disuelvan totalmente y no quede con trocitos al final lo vamos a agregar en un traste porque lo vamos a llevar al fuego y lo pondremos a temperatura media y en verdad esto se va a hacer sumamente rápido así que hay que estarlo moviendo constantemente cuando veamos que empieza a ponerse espeso debemos de moverlo rápidamente para que no se forme en grumo ah y antes de que se me olvide los saludos especiales del día de hoy son para javi y marisol de machala ecuador y también para nuestros amigos josmel carpena de perú y jinita rivero de bolivia muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brinda y cuando ya tenga esta consistencia está listo y así caliente tal cual está lo debemos agregar en nuestros moldes en este caso yo voy a utilizar estos dos trastecitos tú puedes agregarlo donde tú quieras si tú quieres solo hacer uno de gran tamaño lo puedes agregar en un solo molde o si lo prefieres puedes agregarlo en dos o tres dependiendo de lo que tú busques esto se va a empezar a poner sólido rápidamente así que lo que vamos a hacer es que con nuestra misma cuchara lo debemos acomodar para que tome la forma del molde también le podemos dar unos ligeros golpes para que también se asiente muy bien todo nuestro preparado y así tal cual está lo debemos llevar al refrigerador y ahora sí que ya dependerá de tu refri puedes dejarlo una hora o dos o tan solo unos 15 minutos porque en verdad se pone sólido muy rápidamente así de fácil fue preparar este delicioso postre que te aseguro te va a encantar y si a ti también te gustan las galletas Oreo no dudes en dejarme en los comentarios unos emojis de galleta y yo te voy a preparar más de este tipo de postres por cierto si esta es la primera vez que nos miras no olvides en seguirnos tanto en YouTube como en Facebook Snacks en Minutos y así no te vas a perder de ninguna de nuestras recetas y muchísimas gracias a todos ustedes que me regalaron unos minutos de su día significa muchísimo para mí mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!